Wea, wea, llegó él. La mala, mala. Blaswager, dale beso. Yo quiero olvidar algunas mujeres que han pasado por mi vida. Pero es imposible, aunque quieran, no puedo. Porque de todas tengo recuerdos. Sé que soy el culpable de lo que me pasa. Y que siempre me han gustado mal. Y es que yo decía que las mujeres buenas eran sosa y aburridas. De la pequeña, no puedo olvidar sus besos. Y de la grande, me volvía loco su cuerpo. De la morena, qué rico sus movimientos. Y con la buena, con esa iba la iglesia. Y de la mala, mala, mala. Me acuerdo de todo su pleito, su cuerpo, su pose y su curva. Y lo que nunca olvido fueron esos cuernos que me pegó. Y de la mala, mala, mala. Me acuerdo de todo su pleito, su cuerpo, su pose y su curva. Y lo que nunca olvido fueron esos cuernos que me pegó. Piti, dime a ver cómo lo olvido. Caponi, dímelo tú. Toma de eso. Una vaina bien. Dale de eso, Caponi. Una vaina, para que bailen, para que gocen. Ya ustedes saben, su monstruo sigue trabajando. Lo quiero de corazón.